Ahí está Jorge Andrés Espinoza, tercer lugar, segundo para Sergio Francisco González, a los dos campeones. Muy bien. Mi nombre es Jorge Orellana Lavanderos, vengo de Puerto Montt, nací en Puerto Montt, voy a cumplir 70 años este año y estrodo desde hace mucho rato, pero mi vida ha estado dedicada a la ingeniería en realidad. Yo siempre he sido, he trabajado en construcción durante toda mi vida y en esta, también he practicado siempre deporte, y en esta última etapa de la vida me ha dado por escribir. Quiero, digamos, de alguna manera conciliar la parte emocional que habita en mí y que siempre estuvo expuesta más bien al lado racional con la ingeniería, pero ahora como que quiero desarrollarme en el otro ámbito. En eso estoy. La idea nace del vínculo con Murakami. A Haruki Murakami es un escritor japonés por el cual yo tengo mucha admiración y él escribió un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Un libro donde narra las vivencias que el trote de alguna manera le ha impulsado en la vida. Él es un trotador, no es de élite, no es un corredor de élite, pero siempre ha estado presente en su vida el trote. Y él, al escribir ese libro, yo pensé que también podría escribir un libro similar. Por ahí nace la idea. Y se materializa después con todas las maratones que yo he ido corriendo a través del mundo y con las vivencias que yo voy teniendo a medida que cuando troto, en cualquier trote se me produce de repente el contacto con algún otro ser humano. Me encanta mucho a mí el hurgar un poco en el alma humana. Y ahí van desarrollándose historias que es las que yo trato en el libro, digamos, a lo largo de este proceso de 46 maratones que yo he corrido y muchas más medias maratones. He andado por todos lados, digamos, corriendo maratones. Si tú me dices, aquí en Chile, prácticamente en todos lados, hacia el sur, en todas partes, desde Magallanes hasta Santiago, para el norte es mucho menos, porque en realidad no hay muchos maratones en el norte, pero en otros países, en América, en Latinoamérica, en México, en Brasil, en Perú, en fin, todo lo que es Latinoamérica. Y después Europa también, Suiza, Austria, Rusia. En fin, no recuerdo más en este momento, pero he andado en muchas partes. Italia y acá en Estados Unidos, muchas también, varias, en Chicago, Boston, en Nueva York varias veces. En fin, me he dedicado a recorrer el mundo corriendo, digamos. Y ha sido muy entretenido, digamos. Y esas vivencias son las que he hablado en el libro. Esa sensación ha ido cambiando un poco por los años, porque al principio, efectivamente, como tú dices, era muy fuerte la ansiedad para correr una maratón. La noche anterior era difícil conciliar el sueño. Hoy día eso es distinto, digamos. La verdad es que hoy día ya se corre con mucha naturalidad maratones. Después de la pandemia, en realidad, quedó medio interrumpido el proceso y no ha corrido mucha. Pero ahora espero, digamos, retomar el circuito de maratones, porque he estado corriendo más bien medias maratones, para terminar las 50 que yo quiero correr en mi vida, no quiero correr más tampoco, porque la maratón es como una agresión al cuerpo, es un ejercicio fuerte, intenso, digamos, y agredes tú a tu cuerpo. Y no es bueno agredirlo, salvo en determinadas ocasiones en que tú quieres probarte algo, demostrarte algo. Pero en lo habitual, yo uso el trote para correr, ojalá todos los días, distancias más cortas, más largas. Habitualmente yo corro 50 kilómetros a la semana. Pero eso me permite a mí lograr un equilibrio entre lo que es el alma, el cuerpo y la mente. Esas tres unidades que integran el ser humano son las que yo, de alguna manera, complemento con el trote. Yo creo que no se necesita ser un trotador o un corredor para entender la mente, la esencia de lo que habita en el ser corredor. Y eso es lo que le da cierta universalidad al libro, en el sentido de que cualquier persona ajena, digamos, al trote, puede interpretarlo porque el libro está colmado de reflexiones, reflexiones filosóficas que uno, de alguna manera, desarrolla durante el trote, pero que son las que nos aquejan a todos los seres humanos. O sea, en el fondo, otra persona lo puede hacer con el yoga, llegar al mismo desarrollo, digamos, de ideas y de reflexiones, de meditaciones que a uno lo hacen, tratar de responder las preguntas básicas del ser humano, digamos, ¿por qué estamos aquí? ¿cuál es el sentido de nuestra vida? ¿qué es lo que es la muerte en realidad? En fin, una serie de preguntas de ese tipo que están, de alguna manera, intentados responder, no responder, sino que más bien las preguntas se hacen y es el propio lector quien tiene que, en el vínculo con el escritor, tratar de responder esas preguntas, digamos. Claro, lo que pasa es que, como yo digo, a mí no me interesa mucho, hay dos opciones en el deporte, una que es potenciar el deporte de élite, para que tengamos buenos resultados y logremos, digamos, premios o ganar olimpíadas, en fin, torneos internacionales, y la otra que es fomentar el deporte para que más gente se integre y lo desarrolle. Yo estoy por la segunda opción, la segunda opción es la que a mí me gusta, yo creo que el deporte elitista trae, de alguna manera, conlleva también que mucha gente masifique, se masifique el deporte y pueda desarrollarlo, pero lo que a mí me gusta más del deporte es que la gente se integre, que haga deporte, porque el deporte para mí es una actividad que a todas luces mejora la calidad de vida, y eso propone un desarrollo integral al ser humano, y ese equilibrio que uno logra, digamos, con el deporte en general, es lo que yo creo que hay que potenciar, más que el obtener marcas resonantes, digamos. Este libro está, no está en muchas partes porque yo no me he preocupado mucho de difundirlo, pero este libro ha estado editado en Chile, fue editado en Colombia, fue editado en Argentina, y está a la venta hoy día exclusivamente en la Feria del Libro, en la Feria del Libro se puede encontrar en Santiago. ¡Una vez al año! ¡Una vez al año la creación! ¡Arriba! ¡Calle, calle! ¡Vamos a pagar el siglo, sí!